Estoy en Londres. Ayer estuve en Barcelona y hoy desperté en Londres. Llegué ayer en la noche, tarde noche, y lo que hice fue como dejar aquí ya las maletas. Me puse un suéter muy grande y fui a conocer un poquito de la ciudad. Y voy a hacer lo mismo. Me vine completamente solita. Es primera vez que vengo a Londres y estoy emocionada. Ah, les voy a hacer el unboxing. Aquí está mi tuacha. Y ya ven que me compré la bolsa, el bolso que les dije. No les había hecho un unboxing y quiero aprovechar para hacerlo. O sea, neta, en esta maleta, o sea, esta maleta viene vacía solamente porque quería esto. Güey, no quería, o sea, abrirla sin ustedes, así que vamos a abrirla, pero no sé si es el mejor sitio. Ok, unboxing en mi habitación de Londres. Con mi bolsa. ¿Qué perro se escucha eso? No soy presumida, te lo juro que no es por presumir. Es porque en mi vida quiero compartirlo con ustedes, porque aparte también grabarlo para mí es algo bonito, porque en unos años lo voy a volver a ver y voy a sentir que estoy viviendo de nuevo esto. Ay, pero lo voy a grabar al mismo tiempo con mi celular. Voy a agarrar mi bota de trepil. Listo. ¿Estamos ready? Gracias, Diosito. Antes que nada, muchas gracias. Teniendo a ustedes. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Es un primer bolso. ¡Miren esta pasada! Está muy bonita. Güey, yo sí la voy a guardar. Me vale. Quiero gritar, pero hay gente. Vean, trae su trapito. Su cubre de polvo. Ay, estoy muy contenta. Qué bonito poder compartir esto con ustedes. Está muy bonita. Me encanta que sea negra con doradito. Esta es de las más baratas porque es de nylon. Es una reedición del 2004, me parece. 2005. Una reedición. Miren, sinceramente, no la quiero estrenar aquí. La quiero estrenar en otro viajecito que probablemente pueda ser en unos días. Como saben, ando de aquí para allá y quiero ir a París. Quiero ver si se puede ir a París. Si lo consigo, ahí lo quiero estrenar. La compré en Barcelona. Hice el unboxing en Londres. Y la voy a estrenar en París. Estoy muy feliz. Muy, muy feliz. Y ya estoy lista para irme. Vamos, acompáñame hoy. Vamos a estar todo el día afuera. Descubriendo a Londres. Ya salí a pasear un poquito por acá y no sabía. Mi Airbnb está súper ahí cerquita. Y justo aquí está el barrio. El barrio chino. Ya di mi vueltita por ahí. No grabé mucho porque, como se darán cuenta, está lloviendo bien cañón. Entonces esta cámara obviamente no es a prueba de agua. Y pues sí, estuve grabando con el celular nada más. Porque es pues más sencillo. De hecho ya había salido del cuarto. Y tuve que volver a entrar por este gorrito para cuidar mi cabello. Porque pues me desperté temprano para hacérmelo. Ok, vamos a continuar. No sé qué dijo ese niño, pero bueno. Iba para ustedes. Quiero pasar por un cafecito. Quiero algo calientito. Vi unas tapiocas aquí atrás en el barrio chino que se veían deliciosas. Pero justamente hoy no se me antojan porque hay frío. Y a mí las bebidas de tapioca me gustan frías. Pero el clima no está como para eso. Me late esta cafetería. Se ve muy cálida. Pero vamos a seguir caminando. Ok, ya recién poquito la lluvia. Ya mis audífonos también se estaban mojando. Y vean. Ni te hace frío. No tanto porque traigo un... O sea, no tanto de mi cuerpo. Porque traigo las cosas térmicas. Pero las manos ya las tengo bien congeladas. Y quiero pasar aquí un poco de cafecito. Quiero algo calientito. Ya mi cabello ya fue, vean. Ya se humedeció todo. Ok, me senté aquí porque se veía cute. Hay una luz roja aquí encima de mí. Que es como calientita, vean. Es esta. Que da calorcito. Pero así unas sombras bien raras. No sé. La cosa es que una amiga está viviendo aquí. Y me dijo que quiere venir conmigo a tomar un café o algo. Así que no me lo voy a pedir ahorita. Sino más al ratito ya que la encuentre. Vamos a ir a comer. Me quiere llevar también a los lugares típicos de aquí. Donde está la roja de la fortuna. Donde está el reloj ese grande que no sé cómo se llama. Pero quiero ir a conocerlo. Y ya solamente la estoy esperando. Pero creo que voy a pasar de nuevo al Airbnb. Porque mis botas que escogí hoy son de tela. Que están muy cómodas y están muy calientitas. Pero no me están funcionando. Porque ya se me empiezan a mojar, vean. Están muy, muy mojadas. Ay, bien cómo sale el humo. Entonces traje otras que son, no prueba de agua. Pero sí están más como aptas para la lluvia. Así que pues voy a ir a cambiarme. Y a continuar. A ver qué tal. No seguí grabando porque me agarró la lluvia muy fuerte. Entonces entré a tiendas para comprar. Y compré varias cositas. La cámara se me mojó. Y estoy prendiéndola por primera vez. Para ver si no se dañó. Y al parecer no. Lo que no he... Vean. Estos mis audífonos también se mojaron. Y los tuve que desarmar. Estos siguen papadísimos. No los he querido prender, probar. Para ver. Le quité esto para que se medio seque. Estoy apenas como sacando todo. Y ya pasé a comprarme una de estas. Era la única que había. Chiquita. Porque necesito una chiquita bien blanca. Y así bien bonitas. Pero muy grandes. Entonces esta me va a servir mucho. Y vean. Lo que menos me preocupaba que se mojaras. No se mojó. Porque lo metí en esta bolsa. Ay no. Lo bueno que la cámara no se echó a perder. Todo fue culpa de esta botella. Me la compré para estarla rellenando. Porque aquí puedes tomar agua del grifo. Y se abrió. Y se mojó. Se mojó todo. Hay un miniso aquí. Pasé rápido a comprar batería. Porque siempre traigo la batería súper baja. Entonces me va a servir mucho. Me compré pasta de dientes. Porque ya no tenía. Y vean. Esta está muy estéril. Ojalá esté chida. Es esta. Digo chida. Porque ya ven que hay pastas que casi no se sienten. No sé qué. Son más como crema dental. Y a mí me encanta que sí se sienta la menta. A ver. Está cerrada. Pero ojalá sí. Ok. Se fueron las horas. Ya es de noche. Entré a varias tiendas. Después de dejar las otras cositas. Ya no compré nada más. Más que. Ahorita les enseño. Me compré un. Bull tea. Tapioca. Y ahora estoy en un restaurante. Que es. No sé si es chino. Ustedes. Ustedes me van a. A decir. No sé si es comida china. Comida coreana. O comida japonesa. No lo sé. Pero se ve muy rico. Es como súper tradicional. Tan tradicional que hay presentes en frente de mí. Porque. Compartes mesa. Y ya están cerrando. Ok. Aquí todo. Todo el tiempo está lloviendo. Y tuve que pasar por. Una sombrilla. Me peiné en la mañana. Y ya estoy toda despeinada. Está a punto de llegar. Mi comida. Y no sé si me escuchen. Porque hay demasiada. 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 Uya. O sea. Todos están hablando. Llegó la comida. Guau. Se ve delicioso. Es demasiado. O sea. Esto. Me podría durar. Como para unos tres días. Mmm. Está demasiado. Demasiado rico. Es un sabor. Está muy rico. Aquí está la batería que me compré. Voy a. Voy a poner a cargar. Mi celular. Estoy viendo que me veo bien inflamada. De las bolsas. No he dormido bien. Me he dormido bien. todo el tiempo tuve el micrófono viendo hacia otro lado ojalá me escuche estuve caminando durante mucho mucho tiempo buscando como el lugar perfecto para comer osea quería comer algo típico de aquí no encontré y ya estaba a punto de ir al lugar de hamburguesas donde fui ayer y dije no quiero volver aquí al barrio chinatown quería probar algo de aquí no puedo comer es que los fios están bien largos está muy muy caliente y pase justo en frente de esta calle y vi que todos estaban comiendo bien a gusto sus bols y veía desde la calle como el humito salía es acá listo terminé de comer literal literal fui la última en salir del restaurante de que ya me estaban casi casi corriendo pero yo no podía dejar de comer mi platillo estaba muy bueno y nunca me lo pude acabar o sea literal era un chorro de comida muchísima todavía me había mucha tapioca y me creerían todo llena estoy demasiado llena pero me creerían que todavía quiero ir a comprar unas fresas que vi que se me antojaron estoy esperando a que el alto se ponga está en rojo listo crucemos no puedo creer que hay tanto frío y yo me estoy tomando una bubulti bien fría vean cómo sale el humito vean estoy justamente enfrente del lugar de donde vi las fresas se ven bien ricas son increíbles y yo creo que le ponen de ese chocolate pero miren ya me acabé mi tapioca y creo que si no podría comer más si no voy a reventar de verdad que escogí el mejor airbnb vean todo lo que caminamos está aquí cerquita y yo me estoy quedando justamente aquí donde dice po justo en esta puerta y justamente aquí nos tenemos que quitar los zapatos porque no se puede pasar no está permitido pasar con zapatos entonces me quito mis bolsitas y me quedo con calcetitas vean es que es pura alfombra de esa no se ve pero es bien fluffy y aquí están todas las chanclas puedes agarrar estas chanclas pero como les dije en insta o en tiktok no recuerdo donde les dije por esas escaleras les dije yo siento que esas se las ponen todos entonces ya están usadas mejor nadota imagínense a mí ayer en la noche subiendo una maleta de más de 20 kilos otra carry on y está bien llena no 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 yo me estaba muriendo no podía tenía que agarrar la maleta así y empezarla como jalar bien fuerte y mi piso está en el 3 por andar de ridícula ahora tengo tengo que bajar por la cámara ya me cansé ok y las puertas son así me dieron mi contraseña la pongo y se abre un ratito tengo un desastre porque he botado todo hay mis cosas las deje aquí aquí está todo ay me cansé hermana oigan por cierto neta qué hermosa tapioca es la tapioca más deli que he probado en toda mi vida está muy buena o sea no quiero que se acabe ya no les grabé por aquí solo me parece que por tiktok es que me vuelvo loca entre tiktok entre youtube entre insta pero les estaba diciendo que pedí la la más vendida tienen como su top 5 más vendidas y pedí la número 1 y eso que es la tapioca clásica según yo es la de es que no leí se llama flaming wall entonces no sé no sé de qué sea pero la mejor que he probado y hay como varios sabores como diferentes como combinaciones y así y justamente les estaba contando me parece aquí o no me acuerdo si por insta que en cancún abrieron una nueva que se robó mi corazón solo con la vista se parecen a todas las que tenían aquí entonces llegando a cancún voy a probarlas y seguramente seguramente me voy a volver a porque soy muy adicta a esto y al agua mineral que lo buenos días hoy sí me estoy congelando hoy traigo el abrigo de siempre y abajo otra chamarra y muchas térmicas creo que ha sido el día más frío de todos estos días que estaba aquí acompáñenme por un café para sobrevivir porque aquí adentro está súper calientito voy a ver qué me va a pedir provee de aquí un matcha strawberry muy bueno voy a pedir eso listo me pedí un matcha con fresa que está delicioso lo pedí caliente ayer y hoy también lo pedí caliente porque se está haciendo mucho frío y sobre todo siento el frío en mis manos porque como sea mi cuerpo está bien calientito pero allá afuera el frío se viene acá entonces cuando agarro algún caliente o sea el café o el matcha calientito eso me ayuda mucho y y y y y y y y ¡Suscríbete! Mi YouTube me encanta, es de mis redes favoritas, de hecho en YouTube yo inicié, entonces es como muy triste cuando dejo el proyecto y no continúo, y luego los mensajes que me dicen, wey, regreses, te extrañamos, que me motiva y es ahí donde digo, vale, vamos a regresar. No les hablo por aquí porque no me van a escuchar, pero ahorita les cuento. Hello, buenos días, es otro día pero continuamos con el mismo vlog, estoy en una cafetería que me gustó mucho, que es donde estuve ayer en la mañana, me volví a pedir el mismo matcha, no, Blackberry matcha, que está muy bueno, ya me lo acabé, es lo que desayuné y ahora mismo lo tengo de tripié. Ok, hay mucha música, no sé si me escuchen, pero hoy sí traje el micro, estoy literal esperando a que pase la lluvia porque hay una lluvia muy muy fuerte, bueno ya está bajando, pero hace ratito sí estaba fuerte. Y vean la vista que tengo, es muy bonita, estoy en una cafetería en Londres, no lo puedo creer, qué bello. Ahí están los típicos camioncitos, estos que dan los tours y la gente increíble con toda su ropa abrigadísima, algo que jamás voy a ver en mi ciudad porque nunca hay frío. Voy a estar un rato aquí esperando que la lluvia pase y después nos vamos a caminar más. Te digo algo, jamás pensé estar acá, no lo puedo creer. Gracias, vida. Me siento tan tan afortunada de poder estar viviendo esto. Gracias Diosito, gracias vida, gracias a ustedes. Estoy viviendo, lo digo desde la manera más humilde del mundo, estoy viviendo todo lo que siempre soñé, todo lo que siempre crucé. Gracias. 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 Gracias.